Shalom a todos, estamos en chumash devarim, primera parasha, parasha devarim. Esta parasha começa con el primer pasuc, y estas son las palabras que Moshe habló para el ame de Israel, cuando estaba allí antes de entrar en la tierra de Israel. Ahí está escrito en varios lugares, en el desierto, en el baravá, en el sur, en el mar vermelio, en el parán, en el tof, en varios lugares, que los mefarsim falen que no existen esos lugares. ¿Cuál es el motivo que Moshe Rabenu habló de esos lugares? Explica nuestros sabios, Rashi explica, que la verdad es que a través de esos lugares, Moshe Rabenu quería reprender el ame de Israel. Quería hablar para ellos sobre todos los pecados que les hicieron. En el baravá, cuando ellos reclamaron que mejor volver para el Egipto, en el baravá, ese es el lugar que el pueblo de Israel pecó con las mujeres de Moab. Molzúf, frente al mar, cuando ellos reclamaron sobre el agua. Ven Paránu, ven Tófel, ven Leván, que está hablando sobre la reclamación, sobre la ame de Israel que ellos recibió. Vachatserot, habla sobre la historia de Corach, la briga contra Moshe Rabenu. Vedizahav, ese lugar de oro, ven para reprender ellos sobre el pecado del bezerro de oro. Entonces, eso es lo que el Paso está hablando. En verdad, Moshe Rabenu va reprendiendo en el inicio con algunas palabras que a través de eso da para entender que hicieron cosas erradas. Y después, Moshe Rabenu va explicando aún más, más detallado sobre todos los pecados que ellos hicieron. Y la pregunta es, ¿para qué hacer lembrar los pecados del pasado? ¿Por qué? ¿Por qué lembrar los pecados del pasado? Ahora tenemos una nueva folha, una folha blanca, el pueblo de Israel va a entrar en la tierra de Israel, vamos dejar las cosas ruines del pasado, ni la gente olía, acabó la historia. Y la pregunta aún más fuerte es, que ahora está hablando con la segunda generación. La primera generación que pegó todos estos pecados, no están aquí. ¿Y está reprendiendo quién? Pessoas que no pecaram. Entonces, ¿por qué le está hablando esto con ellos? Toda la primera generación ya falleció. ¿Sí? Estamos hablando, ¿sí? 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 No décimo primero mes. Décimo primero mes. Si a gente faz la cuenta, es el primero de Shvat. El primero de Shvat, más o menos un mes y poco, antes que Moshe Rabenu faleceu. Entonces, quiere decir que ya toda la generación, la primera generación ya falleció, y la gente está con la segunda generación que va a entrar en la tierra de Israel. Para que necesidad de hablar eso con ellos. Entonces, a través de una historia podemos entender un poco Como funciona la persona Muchas veces la persona quiere mejorar Quiere andar para adelante Quiere ser una persona mejor Quiere tener suceso en varias cosas Pero no puede Tiene una cosa travada Que no puede ir para adelante Entonces, por qué no puede ir para adelante La verdad, la respuesta es Que una persona no puede ir para adelante Cuando no está resolviendo cosas en el pasado Hay cosas que sucedieron con la persona en el pasado Con él, con los padres de él Y sucedió una cosa que quedó travada Muchas veces los psicólogos están intentando hacer esto Para destravar las cosas del pasado Para poder andar para adelante Y el pasado está conectado con el presente Una persona no puede colocar el pasado de él totalmente atrás Y puede hablar que no tiene a ver Cierto que una persona no puede estar triste Por causa del pasado Si el pasado se lo está magoando Pero él Pero él precisa llevar el pasado de él De la parte buena Para la frente Y la parte buena Para poder mejorar Tiene una historia Con el rabino Lau Él mismo está contando esto Él dice que cuando era joven Él con la crianza Difusión del holocausto Él llegó a una yeshiva en Jerusalén Se llama Kol Torah Él estudó ahí Y cuando llegó la edad Para casar Entonces Tiene una propuesta De una hija de gran rabino Era una cosa muy importante Él sin familia Sin nada Claro Lauro dijo Sí, claro Quiero encontrar A moza Yo quiero Pero cuando él quería Ya demoró la respuesta Para llegar Una semana Dos, tres Estaba muy difícil para él Muy difícil Sin familia Él quería ya Construir una nueva familia Es verdad Después de tres semanas Él recibe Un Alguien está Ligando a él Quem es el padre de la moza Liga para él Fala Yo quiero Claro que a gente Quiere que usted Quiere encontrar Nuestra filha Pero yo quiero Te convidar también Para la Merave Malca Para una refección Después del Shabbat Entonces Rav Lau Chegó Lá En la casa Del rabino Y el rabino Cuando estaba Comiendo Fale Para él Y olha Certeza Que usted Está se preguntando Por que A gente Demoró tanto Con la respuesta Entonces Voy a te hablar Está escrito En el pasillo Para el Shabbat Bereshit Alquien Ya Azov Ishe Tavive Timó Vedavak Bishto Una persona Precisa dejar Los padres Dele Y Precisa casar Con la mujer Dele Precisa colar Con la mujer Dele ¿Qual el punto De ese pasillo? Ache Explica Que es una forma De hablar Que relación Puede ser Somente Con la mujer Dele No puede De relación Con los padres Es una forma De proibir Adulterio Eso que Rashi Explica Mas Es poco Difícil Si a gente Olhe El Pasuk Que es decir Que una persona Precisa se separar De los padres Para poder casar Que es decir Se separar De los padres Él explica A este rabino Para el joven El rabino Lá El joven Él Mas también Ya'azov En hebraico Izavon Quer dizer Heranza Quer dizer Que una persona Como ella Va Se conectar Con la mujer Dele De la misma forma Normalmente Como ella Recebeu De heranza De los padres Dele Claro que Puede mejorar Él puede Fazer otra cosa Pero No normal No natural O jeito Que levió O pai Falando Con la madre Dele A madre Falando Con el padre Es el jeito Que levió Se comportar Con la mujer Dele Eso es normal Yazov Es heranza Él le dijo Para él Você A gente Precisaba Un poco Pesquisar Mais Sobre Suas características Como Você Porque Porque Você Não Tinha O mérito De ver Seus pais Como Se comporta Um Para o Outro Se não Querer Ser Conto Seus pais Eles falaram No holocausto Por isso Que a gente Debora Um pouco Mais Para ver Como Você Está Quais São Suas Características Dessa História A gente Entende Uma Coisa Muito Importante Que A pessoa Ele Está Conectado Com O Passado Dele Não Tem Como Fugir As Traumas Que Ele Passou Tudo Tudo Está Conectado Mas Qual É O Papel Dele De se Aprender A história Dele Do Passado Dele Do Do Características Que Recebeu Dos Pais Do Dele Já Sabe Para Saber Quais São As Vantagens Dele E Quais São Os Pontos Flacos Dele Isso É Uma Coisa De Humildade Não De Falar Eu Sou Perfeito Uma Pessoa Nova Sou Uma Pessoa Da nova Geração Nada De Tudo O Aconteceu No Passado no tiene nada a ver conmigo no, lo que sucedió tiene nada a ver con vosotros viene Moshe Rabbeinu y habla para la nueva generación que está entrando en la tierra de Israel cierto que ustedes están se sentiendo privilegiados que ustedes que van a entrar en la tierra de Israel pero ustedes necesitan saber que todo lo que sucedió en el desierto con los padres de ustedes ustedes no son desconectados de eso ustedes como los padres reclamaron, pecaron, todo eso también puede suceder esto con ustedes si no son personas nuevas ya que ustedes van a saber de eso, ustedes van a se preparar que ustedes tienen puntos fracos ustedes herderan puntos fracos eso que va a hacer ustedes siempre se preparar para no caer en los mismos puntos es eso que dice Moshe Rabbeinu quien ya caeo, caeo ahora de reprender el lo que sucedió no, no, no pero ustedes a gente está hablando aquí de los puntos fracos que se tienen allá en la primera generación mas ustedes son segunda generación no, 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 no no, 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 no las falas del otro para usted no fallar y eso es el punto una persona inteligente le aprende del otro de ser conectado con el pasado así puede mejorar y eso que también a gente puede ligar con esa semana que está entrando ahora los días que a gente fica diluto sobre el Bete del Mekdash los sábios los sábios dicen con la mitabela de Jerusalén Zohé ver hoy besimchatá que a gente fica diluto sobre Jerusalén él va poder ver la alegría de Jerusalén es verdad y la pregunta es por qué a gente no fica diluto sobre Jerusalén tanto porque a gente está pasando un poco así respetando más el luto que sentir el luto por qué porque es verdad primero el error que viene en nuestra cabeza que a gente está de luto por lo que fue el Bete del Mekdash fue destruido es verdad y un error porque a gente está de luto por qué el Bete del Mekdash no está se reconstruyendo eso es el luto que a gente ahora está sin el Bete del Mekdash no solamente que fue destruido el Bete del Mekdash como los sábios dicen que una generación que el Bete del Mekdash no está se reconstruyendo es como si fuera destruida en la misma generación y eso es el segundo punto tiene que ver con la persona ver el hecho que el Bete del Mekdash no está se reconstruyendo ver que él mismo está exactamente con la situación como estaba como está el año pasado que fue destruido el Bete del Mekdash si estaba aquí hoy iba a ser destruido quiere decir una persona necesita ver y entender que él tiene un poco de culpa el hecho que el Bete del Mekdash no está siendo reconstruido si él va a entender eso que él tiene un poco de culpa él está ligado exactamente no es que él necesita se ligar para la historia él está ligado ahí él va a ver él va a refletir por qué el Bete del Mekdash fue destruido por causa de Sina Triná por causa de los pecados que tenía allá él va a ser ligado con el pasado por qué fue suceder eso él va a ver si él tiene un papel de mejorar si el Bete del Mekdash no fue reconstruyendo quiere decir que aún la situación no mejor y eso exactamente lo que sucedió que está escrito en la Gemara cuando Rabia Kiva está con todos los sábios en el monte de escopos está viendo el Bete del Mekdash en el lugar de la Bete del Mekdash una raposa y todo el mundo está llorando Rabia Kiva está llorando todo el mundo pregunta Rabia Kiva por qué está llorando porque está llorando una situación difícil él responde por qué están llorando ahí ellos dicen para él un lugar que cualquier persona que iba a entrar que no era ocurrido que no era ahora ahora tengo una raposa la Rabia Kiva va a hablar por qué por qué esto estoy feliz ya que las profecias negativas fueron cumplidas también las profecias positivas serán realizadas pero cuál es el punto de Rabia Kiva por qué parece que está feliz por qué están llorando la explicación es la siguiente él está viendo los Rahamí llegando a la frente del Betamigdash el Betamigdash fue destruido y los Rahamí no ignoran ellos no falan ah eso no tiene a ver conmigo por causa de los pecadores de antes no por causa de mí yo soy muy bien yo soy perfecho no ellos fican de luto están llorando ellos entienden que por causa de la culpa de ellos lo que sucedió en el pasado ellos están ligando con ese pasado y ya que no fue reconstruido entonces ellos tienen culpa Rabia Kiva habla si ustedes tienen ese poder de chorar sobre lo que aconteceu en el pasado quiere decir que ustedes están ligando con el pasado de ustedes y ustedes entienden que ustedes hacen parte de ese pasado y ustedes tienen esa culpa y por eso ustedes ahora pueden mejorar y si puede mejorar eso puede causar la construcción de la amigdash por eso que Rabia Kiva está feliz y eso es el punto que estamos viendo Moshe Rabbeinu no quiere solamente lembrar del pasado ruin quiere hablar para la persona querido que ahora está en el presente para poder mejorar su presente y su futuro usted necesita aprender bien y ser ligado con su pasado con lo que sucedió todos los pecados que sucedieron y eso no está desligado totalmente de eso puede pegar el pasado en lugar de las cosas positivas y cosas negativas para poder siempre mejorar su presente y su frente y como Napoleón dijo cuando entró en una sinagoga y todo estaba chorando dijo un pueblo que tiene pasado tiene presente y tiene futuro también aquí el punto que Moshe Rabbeinu no quer para preparar el pueblo de Israel para entrar en la tierra de Israel ficar ligado con el pasado aprender las falas del pasado para poder mejorar el presente y el futuro Shabbat Shabbat shalom